El día domingo se realizó una misa en las puertas de la capilla Virgen del Rosario, donde se informó a los vecinos sobre las obras que se están realizando en la cancha de Güemes y que afectarían a la capilla del Rosario. Corrió el rumor de que iba a haber un vestuario junto a la capilla, generando un pasillo pequeño frente a la capilla, lo cual sabemos como es en estos barrios, lamentablemente un pasillo con un baño al lado de la capilla, donde vienen chicos y vienen gente mayor, también chicos con discapacidad, es un problema, es algo feo. Muchos rumores de que la obra va a ser así o asado, un vestuario al lado de la capilla, que sí, que no, bueno, entonces quisimos como empezar a escuchar a la gente y a empezar a unir, para bueno, que sea un reclamo sensato, no, tampoco exagerando, pero bueno, empezar a levantar la voz de los vecinos que realmente están sufriendo la inseguridad, la falta de luz y el estado de abandono, ¿no? No se puede ni mover, sobre todo la gente mayor o con alguna dificultad para moverse, les es muy difícil entrar a la capilla. Así que es por eso que quisimos hacer esta misa, juntar firmas y empezar a visibilizar una necesidad del barrio. Otra vez el gobierno ha escuchado, lo ha hecho muy bien, acá entendemos que se está como desorganizando la presencia del estado y queremos que sea escuchada la voz de los vecinos. y y ¡Gracias!